La cabeza para delante y mira la Ibar Uuuuuh Uuuuuh Como nos acerramos con el video clave eh Vamos a ver gente Ojo 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 Pero que carajo Pero que hace esta gente Pero bueno I believe it can fly Claro ya tiene todo sentido eh Mira el puerto lo que dice Ay mi madre el Ford Focus pa'l carajo Ay mi madre que se mata eh Pero esta gente esta malita eh Esta gente esta malita gente Ojo Es la pelastra Me costa reconocerlo pero es una pelastra Uuuuh Que taponazo se acaba de dar tío Uuuuh Está perdiendo agua El correo lo destruyó eh El Ford Focus otra vez Mi madre mi madre La gente esta fatal de la cabeza eh No me gusta Vea Johnny Johnny motivado Johnny le gustan estas cosas Yo se que a él le motivan estas cosas Esto que carajo eh Un Toyota Oh tía Es mi madre Es mi madre Es mi madre Es un Toyota no Pero esto es un coche nuevo tío Esto es un Toyota tío Esto es un Kia Es que estoy dentro de la duda Si es un Kia Es un Toyota Dios mi madre Como cayó la defensa tío Traedor pa'l carajo El bote del agua Tirando agua por todos lados A ver si es un Kia Puede ser Pero coño Es un coche nuevo tío Un Yari Vamos Yaruco Esto salta un montón Esto es ligero Hostia Hostia Este salta que da miedo eh Este también vuela eh Tiene menos potencia el gas Pero este también salta Muy ligero eh Esto es muy ligero Esto salta que da miedo eh Al final el peso es el peso eh Al final el peso es el peso eh Al final reventó las ruedas eh Ojo eh Reventó las dos ruedas eh La rueda delantera reventada Este no salta ni pa' atrás gente Este no salta ni pa' atrás Este no salta ni pa' atrás Este tiene Nada más había que verlo A ver nada más salió Lo escucha Y se nota que el coche le quedan O sea el coche eran Cuarenta y pico caballos Y le quedan Tres Le quedan tres Escucha Le quedan tres caballos Es un Micra Es que me cuesta un montón distinguirlo Cuando los coches no tienen óptica Mucha más Hostia Hostia se le caló Es un Honda Jazz ¿Pero tú has visto cómo salta este Honda? Eso no lo viste tú ¿No? ¿El Lorca va a ver alguno que salte así? Lo dudo eh Madre mía Que galleta sacada Que saltó el Ibar Hostia se llevo un viaje bueno eh Con el Ibar Deberían de ponerle a los coches estos de emulsión Que quitarles el Ibar ¿No? Saltó el Ibar eh Se llevo un tortazo bueno eh A ver A ver si se ve el momento del Wow Que bombazo se llevo eh Vamos a decir Que estamos en el momento justo en el que se lleva el tortazo del Ibar Ahora A ver Papapapapapapapapapapapu Wow Oh mamita La cabeza para adelante Claro lo típico El Ibar para cabeza para adelante Y mira el Ibar Oh Dios Dios Le supo eh Ni nadie Mira el casco Mira la que se ha re mirado Dios Mira la cabeza contra el techo ahora Dios Que tortazo le metió el Ibar Niño Que tortazo le metió el Ibar eh Mira hasta las manos por los lados Mira las manos fuera ahí Tiradas por los lados Del tortazo que le dio Es que deberían de quitarte los ibar para estas cosas, al final estas en un entorno relativamente seguro, a baja velocidad y tal, con lo cual al final solo va a saltar el ibar un cañonazo. Esto es un vado como una moto, este no sabe ni donde esta, esperate, esperate, la grúa lo va a coger por el techo, tiene pinta que lo va a coger por el techo, la grúa le va a meter la uña por cada cristal, las botas del parco se sale. ¡Vamos! Otro Ford Fofu. ¡Hostia! ¡Venga motor! ¡Vamos motor! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver qué sirve una biela en la boca! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A ver qué que sirve una biela en la cara del público! ¡Venga! ¡Vamos a ver! Esta gente esta como una madraca, eh. Este casi, 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 eh. Si llega a frenar, si llega a frenar, gente, aquí llega a frenar, ahí frena, ahí ya, cuando esta así frena, cae con el parabrisas contra el suelo, eh. Si, si llega a frenar ahí, si llega a frenar ahí, como iba encima, aún acelerando, saltó así, si llega a frenar, cae con el parabrisas en el suelo. Y este tipo se acojona un fisco cuando anda ahí así en punta. Le da por frenar. Claro, claro, es con las motos detrás, tal cual. Ahí va otro, venga, esto es un Ford Fiesta. Otro que va a volar, seguro, porque... Hostia, no vuelvo tanto, eh. No saques la mano, chiflado. No saques la mano, chiflado. Me ha arreglado el Clio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mi madre! ¡Hostia, así se iba a saltar, eh! Este pesa como una bestia, pero por potencia, no me jodas. La que ha liado, pollito, eh. La es el desmonte y tablas. Oye, también te digo por otro lado, eh. Me parece peligrosa las tablas esas ahí, eh. Teniendo en cuenta que algunos no tienen parabrisas. Me parece peligrosa las tablas, eh. Es para que no se reviente el coche por debajo y tal. Pero me parecen más peligrosas que otra cosa, eh. Al final son elementos sueltos. Yo creo que es mejor el suelo, eh. Teniendo en cuenta que los coches le dan igual. Estas son las típicas cosas que dices tú. A ver, ¿quien coño rompe el coche? Bueno, después lo reparan mediamente como puedan y tal. ¿Quién coño va a romper el coche? Para saltar así como un colgado. Pero lo piensas. Y joder, esto son cosas que solo haces una vez en la vida. O sea, ¿quién coño ha saltado así con el coche? O sea, realmente lo piensas y si tienes un coche que está reventado y dices, tío. Sí, son diez segundos. Menos de hecho, incluso menos. Pero la sensación de estar volando así. Tiene que ser la hostia, tío. Este va a volar, este va a volar, gente. Ah, pues no. Este no voló porque se frenó con la rampa, tío. Se frenó con la rampa porque venía con velocidad, eh. Pero ahí he perdido mucha velocidad con el golpe ese. ¡Ay, mi madre! ¡Ah, está bien! Tampollos, metes manos para adentro. ¡Hotra BMW! ¡Eh, no! Yo llevo una caravana detrás, ¿pero qué coño? ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, niños! ¡Yuhuu! ¡Vamos! ¡Venga, vamos a darle! ¡Hostia! 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 ¡Que el salto entero, tío! ¡Que el salto entero, tío! ¡Y el coche es perfecto, eh! Bueno, creo que se ha alcanzado un eje en la frenada ahora. ¡Hostia! ¡Mira eso! ¡Dios! Y frenó, eh. Se le fue de morro porque frenó. Aquí se ha cojono vivo. Mira las ruedas delanteras, eh. Se cagó vivo. Cuando se vio en el aire dijo, ¡Ay, mi madre! ¡La caravana que me cae atrás! Mira, 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 mira. ¡Frenarse en el aire! ¡Terrible, eh! Porque hasta que no había frenado, el coche iba derecho, eh. Iba perfecto, mira, 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 mira. Hasta el momento en el que no frenó, que es ahí, el coche iba subiendo. Pero desde que frenó, mira, para abajo un picado. ¡Hostia! ¡Que torta ese, tío! Este, eh. Si no caigo las 4, eh. Porque BMW son coches que están muy bien compensados. De centro, adelante, atrás. Pese a que el motor delante pesa un cojón y tal, pero están muy bien compensados. Ahí cuando frenó se le sale un eje. No sé qué saben, eh.